Mi pala favorita es Cala Carida, o sea esta. Somos de Italia y venimos aquí porque la playa es muy bonita y nos gusta mucho porque podemos hacer lo que queremos. Son muchos años que venimos aquí. Ha jugado al baloncesto y una pelota le ha quedado aquí muy fuerte y le ha hecho muy daño. Un saludo a Sol Solet. Venimos de Castelló, han venido a pasar cuatro días, a relaxarnos y a disfrutar de la isla. Yo he venido muchos años de marcha a tope, de marcha de desemprano, de no jitame, y era maravillosa. Y ahora vengo en un otro plan. Es fantástica, yo a plegar a la isla y ya me relaxé. He venido muchas veces y no me había probado el suqué de pez que dicen así, bullir, bullir de pez. Y nos va encantar. Un saludo al programa Sol Solet, me encanta decir todo lo que pienso de la isla tan maravilloso. En Valencia ya estamos unos días de vacaciones. Solo hemos venido tres días, la verdad, un poquito. Pues tomar el sol, tumbarnos como los lagartos, ir a tomar... O sea, ayer estuvimos en un sitio muy chulo en Playa de Embosa y realmente a descansar, a pasar el día, a tomar el sol, comer, cenar. Intentamos que no ser muy masificadas, pero bueno, es complicado, que haya poca gente. Y al final es un paraíso cerca de casa, no hace falta irse a diez horas de avión para tener lo que tenemos aquí, las playas, la gastronomía. Bueno, pues él y yo trabajamos aquí durante todo el año y ellos han venido a visitarnos unas mini vacaciones. Salí a cenar, hago hoy playa y esta noche daremos otra vuelta. Y bien, nada. A ver, a la familia. Yo vengo de Albacete. Ah, bueno, pues porque ya sabemos cómo están ahí en la península las cosas y aparte aquí, bueno, se vive muy bien. Porque voy a hacer unas oposiciones y voy a probar aquí. Vaig a probar aquí y ahora estoy trabajando aquí. No, yo creo que no sé. Los mallorquins son más tancados, eso sí. Pero lo han de reconocer, lo han de reconocer. Una salutación de todos los mallorquins. D'aquí, de Ibiza. Que estiguin por aquí, por Ibiza. Pues de Murcia. Venimos de vacaciones. Como acabamos de terminar la carrera, pues... Medicina. Esta, en verdad, es la primera playa que tengo. Que hay muchos extranjeros, por lo menos donde estamos. Pero yo sé que tengo una amiga que quiere hacer la residencia o en Mallorca o en alguna de las Baleares. Ibiza, por ejemplo. Podría ser. La ventaja que tiene es que es como estar de vacaciones todo el año y estar trabajando. Se pilla todo cerca. Pero bueno, en verano está muy bien. Supongo que si está la playa cerca, se puede acercar más habitualmente que si te especializas en Madrid. Un saludo para Solet desde Calatarida. Murcia.